Hola chicas, bienvenidas a mi canal Trenzas Carla. Hoy vamos a hacer una cascada, la trenza cascada que le llaman. Vamos a comenzar por la trenza más básica que es de tres gajitos. Vamos a agarrar un poquito de pelo de la parte de un lado de la cabeza, no importa cuál. Y vamos a tejer nuestra trencita básica. Ya que hayamos terminado la trenza, vamos a amarrarla con una liguita y vamos a comenzar. Vamos a utilizar una herramienta que nos va a facilitar. Es una aguja o tipsy tail, lupa, no sé cómo le llamen. Esta la vamos a meter en la división de la trenza, en el primer gajito. Y vamos a sacar un poco de pelo. El pelo que saquemos lo vamos a poner en el agujerito de la lupa, si le podemos llamar así, lupa. Y el piquito lo vamos a jalar. Esta trenza es bien facilita y va a quedar bien bonita porque esta herramienta, aunque la veas tan simple, nos ayuda mucho y más a las personas que no saben tejer o que no sabemos tejer muy bonito. Esta nos facilita de que la trenza te quede bien bonita. Como puedes ver, las divisiones que estoy sacando no tiene que ser un partido perfecto ni la misma medida. Simplemente trata de sacar más o menos la misma cantidad del pelo, que no sea mucho ni tampoco muy poquito. Algo que tú vayas viendo que se va viendo bonito. Tienes que tener el pelo bien desenredado para que no batalles tanto. Tampoco hay que preocuparse si la trenza va cayéndose hacia abajo porque cuando vamos insertando los gajitos, pues se ve un poco recaída aunque la jales. Pero ya que vayamos a terminarla, la vamos a acomodar y va a quedar bien bonita. Como puedes ver, las secciones, aunque no tienen un partido perfecto, voy tratando de seguir el gajo o la división de la trenza para que no me vaya a quedar jalada hacia un lado, sino que vaya llevando más o menos el mismo patrón del gajo de la trenzita. Ya estamos casi por terminar nuestra trenza cascada y esté bien facilito con esta herramienta. Me está gustando mucho cómo va quedando. Podemos rizar el cabello antes de comenzar la hacer o así la hacía, también se ve muy bonito. Ya vamos a terminar nuestra trencita, solamente vamos a hacer de una a dos secciones más. Ya para terminar, vamos a ver más o menos que nos queda la misma cantidad de pelo de cuando comenzamos a tejer. Y esa cantidad de pelo que vamos a dejar, la vamos a unir junto con la trenza como una cola. Vamos a amarrarla con una liguita chiquita y ya después que la hayamos amarrado, no tan fuerte para que no vaya a quedar la cola así como las típicas colitas de caballo que hacemos. Pero sí un poquito hacia atrás. Ya después de que hayamos hecho la colita, vamos a retirar la liguita de la trenza. Va a quedar un poco apretadita, pero a la vez suelta. Aquí ya terminamos la colita. Ven que no quedó muy apretada. Ahora la voy a decorar con un moñito. Este moñito lo hice y fue bien facilito. Solamente utilicé el listón y un poco de hilo y un pasador. ¿Qué tal quedó, chicas? Quedó bien bonita, ¿verdad? Y se ve bien, bien bonita. Bueno, si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Y también tengo una página en Facebook. También se llama Trenzas Carla por si quieres darle like y compartir mis videos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!